Acabamos de tener una teleconferencia, un comité de emergencia, con todas las autoridades del país vinculadas al estado de excepción constitucional que dictara el presidente de la república en el día de ayer y que fue publicada en el diario oficial en el día de hoy. Este decreto de estado de excepción, estado de catástrofe, tiene un sentido esencialmente sanitario. No se trata, no es cierto, sino de contar con todos los recursos de las Fuerzas Armadas y de orden durante los próximos tres meses, al menos, que es lo que dura este estado de excepción. Y queremos agradecer enormemente la colaboración que desde antes han venido prestando la ONEMI, desde luego, Carabineros de Chile, que ha estado trabajando incesantemente, y ahora con la incorporación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué para una emergencia sanitaria como la que estamos es importante contar con este recurso? Es bastante evidente, las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de mando, de ordenamiento, control, como ninguna otra organización humana, pueden reaccionar rápida y eficazmente ante cualquier situación de emergencia, tienen la capacidad de desplegarse en todo el territorio nacional en una forma ágil y ordenada, tienen la capacidad de concentrar medios para apoyar a esta alerta sanitaria y el estado de excepción en muy poco tiempo, y tienen capacidad para realizar transporte en grupos numerosos, sin contar con la capacidad y autonomía de supervivencia que tienen, si están alejados de sus bases, considerando la tremenda capacidad logística que las Fuerzas Armadas y de orden tienen en nuestro país. Y en este sentido, la ciudadanía tiene que comprender que este decreto del Presidente de la República tiene esencialmente un sentido sanitario, un sentido humanitario. ¿Cuáles son las áreas que hemos compartido en las cuales, a través de este decreto, las Fuerzas Armadas y de orden pueden colaborar, ejercer mando para el buen enfrentamiento de esta crisis sanitaria? En materia de infraestructura, ellos pueden proteger los centros de acopio, los centros de vacunación, los recintos asistenciales, los hoteles sanitarios que vamos a empezar a desplegar en el país. Pueden poner a disposición de todos los chilenos la infraestructura propia de las Fuerzas Armadas, estructura sanitaria me refiero. Disponer hospitales de campaña y otras instalaciones de montaje muy acelerado para ir a resolver una situación de salud puntual. Y poner a disposición de la ciudadanía y de este brote de enfermedad todos los medios de transporte con los que cuentan las Fuerzas Armadas, camiones, vehículos menores, camionetas, por supuesto, navíos, barcos, transbordadores y, en fin, toda la logística que en esa materia ellos tienen. En materia de insumos, pueden facilitar, como lo están haciendo, el acopio y traslado de insumos, vacunas, mascarillas, respiradores, todo lo que se necesita. Pueden efectuar las requisaciones y todos los registros que se requieran. Imaginamos, ¿no es cierto?, patrullas comprobando, por ejemplo, que las personas están cumpliendo la cuarentena mandada, dado que, desgraciadamente, no todo el mundo ha reaccionado con la responsabilidad debida y tenemos que imponer una vigilancia adicional. Y colaborar con la entrega de insumos básicos a poblaciones afectadas. En un lugar, a lo mejor no llegan alimentos, o hay un problema con el agua, o hay, no sé, cualquier situación de abastecimiento compleja por la crisis de salud, ahí estarán nuestras Fuerzas Armadas y de orden para resolver el problema. En materia de aislamiento y cuarentena, es fundamental que colaboren en la vigilancia de las aduanas sanitarias en puestos fronterizos, aéreos y terrestres. Garantizar que se cumplan estas medidas de aislamiento y en la medida en que se requiera implementar cordones sanitarios en una región, en una comuna, en un lugar, ¿no es cierto?, nadie entra, nadie sale, ¿quién se hace cargo de vigilar que efectivamente eso ocurra? Ejercer vigilancia en aquellos lugares destinados, estos hoteles sanitarios, destinados para el aislamiento de personas que tienen que cumplir con un periodo de cuarentena y que no necesitan estar en un resisto asistencial porque su estado de salud no lo hace prudente ni imprescindible. Y participar en misiones de importación traída al país de insumos y medicamentos. Acabamos de recibir un ofrecimiento muy concreto de China, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de fabricación de estos materiales enorme en un momento en que el brote de epidemia en ellos está disminuyendo el número de nuevos casos y por lo tanto ponen a disposición nuestra, fundamentalmente a través de donaciones, que hay que traer al país todo este tipo de insumos. En materia de enfermos, colaborar con personal que ayude a tareas de salud. Nosotros anticipamos que producto de esta enfermedad, muchos trabajadores de salud probablemente van a estar en cuarentena, van a estar enfermos y no van a poder durante dos semanas estar al lado de los pacientes en sus lugares de trabajo y sustituir a ese personal por personal de las Fuerzas Armadas se hace crítico. Y por último, colaborar en el traslado de pacientes de un hospital de menor complejidad a otro de mayor, traslados aéreos, ¿no es cierto?, tenemos un avión ya dispuesto de la Fuerza Aérea con capacidad para trasladar simultáneamente cinco pacientes en calidad de tratamiento intensivo y en ese sentido yo creo que, estoy seguro, que esta decisión del Presidente de la República ayer de decretar este estado de excepción constitucional es una medida prudente, es una medida oportuna, evidentemente entrega un abanico de acciones, posibilidades que van a ir implementándose progresivamente de acuerdo a la necesidad que este brote de enfermedad de pandemia disponga en el país. ¿El ministro del Instituto Sanitario no se ha incluido las restricciones de circulación de las personas? ¿No se ha aceptado eso en las diferentes zonas? ¿Por qué el froto que se queda en cada una de las regiones? Como insisto, este instrumento, igual que otros, está disponible para ser utilizado y si efectivamente decretamos un lugar, una comuna, una ciudad, una región, en cuarentena es probable que para lograr su implementación correcta el jefe de zona pueda estimar, está en su autonomía, en su decisión, que requiere un toque de queda de tal hora a tal hora en toda la ciudad, en toda la región o donde corresponda y eso corresponde, no es cierto, insisto, está radicado en cada jefe de zona para el mejor cumplimiento de las medidas sanitarias. ¿Y usted ha garantizado los insumos médicos en los recintos asistenciales? ¿Por qué hay denuncias desde la Facultad de Extensión Pública, la costa central, de qué faltan insumos para poder atender a los pacientes? ¿Qué respuesta da usted y qué balance hace a nivel nacional también de lo que ocurre en los recintos asistenciales? Nosotros estamos en un momento de circulación viral bastante baja y tenemos, como lo hemos señalado desde hace muchas semanas, una cantidad muy importante de stocks en cenabas, de mascarilla, test diagnóstico, etc. Y que tenemos que usar con racionalidad y con proporción a la situación que cada recinto asistencial enfrenta. En este caso, en la costa central, hay efectivamente un caso comprobado de enfermedad por coronavirus y eso significa que el núcleo inmediato de atención a ese paciente tiene que disponer, como dispone, de todas las medidas de protección adecuadas. En la etapa de este momento no corresponde que personas que tienen muy bajo riesgo por la circulación viral, esto podría cambiar en una semana, en dos semanas, tengan medidas de protección hiper extraordinarias para atender al común de la ciudadanía que está consultando, si consulta por síntomas respiratorios, normalmente son resfríos o gripes. ¿Y qué pasa si va a la situación hoy? Se va a informar en la moneda. Ministro, a propósito de lo mismo que preguntaba el colega, hay una polémica con los estudiantes de medicina de la Universidad Católica, a propósito de la necesidad de gente también para poder atender este centro que se habilita, y ellos existen en cierta medida posiciones de soberanía. ¿Qué le parece a ustedes que se hayan declarado un paro de las medidas de la comunidad? Nosotros, hay que decirlo con entera honestidad, tenemos que tolerar un cierto margen de desorden y desorientación durante esta fase de la enfermedad. Es muy distinto hablar hace unas semanas atrás cuando decíamos, mire, esto es lo que creemos que viene, este es el número de casos que proyectamos, estas son las medidas, a una situación en la cual ya tenemos casos en el país. Yo pienso que la situación a la que usted hace referencia es una situación puntual que vamos a resolver en acuerdo con el señor rector de dicha casa de estudios en el día de hoy. No creo que marque un precedente la conversación el día de ayer con decanos de otras facultades de medicina no han generado ninguna dificultad, al contrario, han puesto explícitamente, con acuerdo de los internos y becados a disposición de esta crisis sanitaria. Y quiero recordar que un interno, interna de medicina es una persona que cuenta con un título de licenciado en ciencias de la salud que está habilitado para practicar medicina. No es un estudiante, es una persona habilitada para ejercer medicina sujeto a vigilancia, sujeto a control de una persona que cuente con el título. Y en ese sentido, los miles de estudiantes de internado hoy día sexto y séptimo, licenciados en medicina, graduados como tales, capaces de aportar enormemente, no pueden sustraerse a esta crisis en la cual necesitamos a todos y a todas. Como señalé antes, este reporte lo vamos a dar desde La Moneda, ya sea la subsecretaria de Salud, Paula Daza o yo, como hacemos todas las mañanas desde el Palacio de La Moneda. Vuelvo a señalar, todos los informes respecto al día lo vamos a dar desde el Palacio de La Moneda. Con respecto a las medidas que se pueden ir adoptando, ¿se ha evaluado, se ha pensado, si puede existir un cierre total, una cuarentena total en algunas ciudades? Y le pregunto a un caso específico en la región del mundo y en Chile. Sin entrar en detalles, nosotros tenemos trazabilidad todavía de la inmensa mayoría de los casos que están registrados en el país. Nos hemos declarado en etapa 4 porque en ese momento teníamos 3 casos que no podíamos trazar. Esta persona no vino de ninguna parte de riesgo, no estaba en contacto con nadie, que sepamos está enfermo, y sin embargo es positivo. Tres casos cuando pasamos a etapa 4. Hoy día nosotros tenemos concentrados los casos en brotes. Un brote vinculado a un recinto educacional del sector oriente de Santiago, vale decir, apoderados, profesores, estudiantes, y vínculos con ese recinto educacional. Tenemos un brote en la región de Puerto Montt vinculado prácticamente en el 100% al crucero que desembarcó y que ha aportado, ¿no es cierto?, ocho nuevos casos en la región de Puerto Montt en los últimos días. Tenemos el caso de la ciudad de Chillán, en la cual todos, todos y cada uno de los casos están vinculados a un brote de personas que concurrían a un mismo gimnasio. Y por último tenemos el brote de la región de Maule, Talca, San Javier, que corresponde a el caso cero nuestro, que, digamos, familiares, amistades, etc. Tenemos todavía un número ínfimo de casos, tenemos un caso en Arica, sí, pero ese caso en Arica se contagió en Temuco a partir de una persona que... Entonces, en ese sentido, entendiendo que están todos los instrumentos a disposición, es esencial señalar que ellos se deben usar en el momento que sea adecuado. Es posible que se lleguen a usar todas las herramientas que hemos mencionado, incluido toques de queda, cierres de ciudades, en fin, ya se han ido decretando día a día nuevas medidas. Pero el llamado fundamental es el mismo. Aquí hay una necesidad de solidaridad, de generosidad imprescindible. Cuando una persona que se sabe enferma se sube a un avión, se sube a un bus, va al comercio como si nada pasara, ayer hubo un escándalo en realidad en esta materia, en un recinto comercial en Santiago, es un problema. Y evidentemente, el mejor de los mundos es que las personas por sí mismas sean responsables y que entiendan que una persona que está positiva para coronavirus va a enfermar a otros. Y esos otros son seres queridos, son familiares, son amigos, son colegas, y algunos de ellos, sobre todo si son personas mayores, pueden morir. Y es por eso que insistimos, la medida de cuarentena, de aislamiento de los casos, es la medida crucial. Y dependemos, no podemos poner un uniformado al lado de cada persona positiva. Todavía podemos por el número, pero es absurdo. Lo que necesitamos es, ¿yo puedo hacer la cuarentena en mi casa? Bien. Y vigilamos que la cumpla. No puedo, no se preocupe. Váyase al Hotel O'Higgis de Villa del Mar y como usted está sano, vamos a atenderlo ahí, le vamos a dar comida, calor, hasta que cumpla su cuarentena. No como un hospital, sino un lugar donde cumpla su cuarentena. Gracias. Gracias.